Los médicos no lo dicen, aprende a sanar tus tiroides naturalmente, remedios naturales que te ayudarán con el problema. La mejor forma de solucionar el problema de la glándula tiroides es realizando una serie de acciones que sin ser agresivas para el cuerpo te permiten aliviar y controlar el problema. Lo mejor es siempre buscar formas naturales, pues sabemos que no tendremos efectos adversos que pongan en riesgo nuestra integridad. A continuación, te mostraremos una serie de pasos que puedes seguir para decirle adiós a este problema. Buscar un especialista holístico. La única manera de avanzar en la solución del problema de tiroides es logrando descubrir las causas que lo están provocando. Solo así sabrás específicamente que debes mejorar. Evita el gluten. Mantente alejado de esto, pues es inflamatorio y genera una respuesta autoinmune en nuestro cuerpo. Se considera una de las causas de la tiroiditis de azimoto. Evita la mantequilla de maní. Usar aceite de coco. Tomar una cucharada al día y sustituir los demás aceites por este. Comer algas y vegetales marinos. Estos alimentos son la mayor fuente de yodo y vienen cargado con muchos otros nutrientes beneficiosos. Tomar caldo de huesos. Caldo de huesos sanos de animales criados en pastos ayuda a curar y sellar la mucosa intestinal y también fortalece el sistema inmunológico. Ambos son importantes para la salud de las tiroides. Todo debe ser natural, evitar los alimentos y productos que contengas excesos de químicos. Puedes complementar estos ejercicios con técnicas de relajación pues no siempre los problemas de tiroides son generados por factores químicos. Muchas veces se presentan por alguna depresión o algún trauma vivido. Gracias por ver el video.